¡Se está mojando Andy! ¡Déjeme que vaya a verlo! Perdón, perdón. Lluvia y viento, una brisa bastante fresca esta hora en el centro de Córdoba. Aparecieron los paraguas, aparecieron los pilotos. La verdad que se siente a esta hora, los que salieron desabrigados lo están sufriendo. Nos tenemos que referir, doctor, a una cuestión que está sucediendo en Río Ceballos. Las moscas están afectando a la ciudad, pero queremos saber qué está haciendo el municipio al respecto. Saludamos a un funcionario, Juan Díaz. Bueno, ¿qué pasa en Río Ceballos? Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es el problema de las moscas, es un problema crónico que viene a rastrosse de hace años. A mí me contrataron en el año 2012, en agosto del 2012, en invierno, donde el problema de las moscas era muy grave. Lo fuimos solucionando, mucho trabajo, relevamiento de lugares, de focos, de basurales de asilo abierto. Y bueno, el tema de las avícolas. Y con todo eso fuimos registrando, haciendo estadísticas, y bueno, puntualizando nuestras inspecciones en los lugares directos. Hemos detectado en su momento producciones clandestinas, donde se reproducía mucho la mosca. Bueno, logramos controlar eso, y hoy en día, bueno, ha vuelto a resurgir. Te digo que el problema no es en toda la ciudad, sino en barrios puntuales, que están frente a la avícola sobre la E53. Bueno, los ciudadanos dicen que hay poco control del municipio en este momento. No, eso es totalmente mentira, es falso, porque nosotros venimos haciendo control todo el año, por eso se logró esto. Cierto de que haya muy poca mosca en el ambiente. Hoy en día, la situación, las condiciones y la falta de infraestructura de algunas avícolas en particular, que ha quedado obsoleta, se le hace incontrolable. Pero las inspecciones estuvieron hechas, inclusive hay multas elevadas al tribunal de falta. Si no hubiera más inspecciones, esto no se podría dar. ¿Qué tipo de controles hacen? Los controles son permanentes, se entran los galpones, se revisa, la mosca produce huevos, los huevos se transforman en larva, luego en pupa y después en mosca adulta. Nosotros lo que hacemos, vamos hacia los focos larvarios, que generalmente es el excremento de las gallinas o de los pollos, o en la cama de los pollos, y revisamos ahí, controlamos si hay larvas o no. Bueno, si hay larvas se detectan y se ponen en acta. Tenemos una ordenanza, la 1970-12, que a nosotros nos da un estipulo, un número de focos larvarios que podemos tener. Nosotros manejando con eso, estipulamos parámetros, y bueno, tienen 24 horas para condicionar esa situación. Nosotros fuimos dando esos plazos hasta que la situación no dio más. Hubo un condimento también, que fueron las altas temperaturas, la humedad que genera esto, ¿no? Pero bueno, nosotros se nos da puntualmente y estamos muy concentrados en una zona. Por último día, algo que preocupó a los ríos y vallenses en las últimas horas, ¿hay agua hasta todo que hay en cuanto al servicio? Hubo una rotura de un caño mayor el miércoles a la mañana, y la gente de la cooperativa lo solucionó a la tarde. Lo que sí, digo todos los vecinos, estamos 13,80 metros debajo del nivel del vertedero en el río Ceballos, con lo cual estamos en verano, se viene el invierno, empezamos a cuidar el agua de ahora, ¿no? Para adelante. Muchas gracias. Una cosa más. A todos los que quieran saber esta información falsa que se largó, yo quisiera que se acerquen a la municipalidad, a mi reacción. Nosotros siempre tuvimos las puertas abiertas cuando hubo los conflictos, el diálogo prima y la información no se esconde, no hay nada que ocultar acá. Nosotros trabajamos y tenemos la directiva de nuestro intendente de informar a los vecinos y a los medios de la verdad, de lo que se está realizando. Yo por eso quiero que quede muy claro esto, y la gente no tenga miedo y se acerque y pregunte, va a tener una respuesta en nosotros. Gracias, Díaz. Gracias, bien, siguen ustedes.